Abre en Sin Fuegos un espacio imprescindible para viabilizar los procesos del entorno comunitario. Sobre el que acerca e impulsará el Centro de Innovación y Gestión del Desarrollo Local se interesó el miembro del Buro Político Roberto Morales Ojeda. Destinado a consolidar la estrategia socioeconómica del territorio, esta entidad ofrecerá varios servicios que incluye esta galería comunitaria cuya apertura será el próximo 13 de agosto con una expo colectiva. Una vez que CIGEDEL inicie sus prestaciones buscará su autonomía a tono con las esencias de su creación. Dominar todas las potencialidades que va a brindar este centro a los delegados de la Asamblea Municipal, a la estructura y dirección administrativa del municipio va a ser decisivo. En función de que esa estrategia logre estar constantemente enriqueciéndose a partir de las propias propuestas que realice la población. Única experiencia de su tipo en Cuba, CIGEDEL constituirá una fortaleza para el impulso de la gestión gubernamental en Sin Fuegos. Aquí Morales Ojeda instó al empleo eficaz de la ciencia e innovación como pilares necesarios para solucionar las demandas más urgentes del pueblo. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión.